PN Producciones presenta Roteo y Tradición El primer programa de Jineteada Espectáculos campestres y doma a nivel nacional e internacional En la TV Paraguaya En este espacio exclusivo de la tradición paraguaya Les presentamos la gran fiesta de la Quinta Vergara de Caraguata Desde donde nos informa nuestro compañero Richard Loera Trece años de la Quinta Vergara aquí con María Asunción Vergara Doctor Pablino Martínez Una gran fiesta Bueno, la gente vino a participar como siempre, como cada año María Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir a compartir conmigo este trece años de aniversario De la Asociación de Jinete Quinta Vergara Le doy la bienvenida a Propio y Extraño Y estoy muy feliz porque estoy rodeado de amigos como ustedes Mira, vinieron Bajajú, de San Pedro, de Itapúa, de Misiones Distantes vinieron los jinetes para compartir contigo María Sí, así mismo Richard, me siento muy afortunada De ser una de las amazonas que lleva en alto Nuestra tradición paraguaya del caballún y en Bocatupurú Y poder venir cada año y hacer una jineteada de esta magnitud Navidad, coerme, o 25 de diciembre, como le decimos nosotros Navidad en pleno y aquí trece años de Quinta Vergara Sí, estoy más que emocionada poder contar con tantos amigos jinete y amazona Que han llegado de diferentes puntos de la República del Paraguay Y por qué no decir de Nueva York, Nueva Jersey Que están viniendo mis amigos jinete a participar con nosotros Rombotusha, Hanwaku, trece años, Quinta Vergara, la Paraguay Pueblo de Recuerdos, Rincón de Grandes, Aura y Pópolos, Amoray, Juraitén Tierra promisoria de naturaleza, eres tú mi pueblo caraguata Tus cantos hermosos, divino, encanto, te baña de lejos del río Yahué Y forma murmullo, especie de campuración de amores caraguata Y forma murmullo, especie de campuración de amores caraguata En el Alto Paraná visitaremos... La ciudad turística de Presidente Franco Gracias a la invitación de su intendente, señor Roque Godoy Y la diputada nacional, Roya Torres Visitaremos también la capital de la madera, Caguazú Gracias al hospital universitario USCA Y a la Universidad Santa Clara de Asís Que inicia sus clases de nivelación para todas las carreras El 7 de enero del año 2019 Festejos patronales en la ciudad de 25 de diciembre En honor a San Baltasar Invita a la Comisión Parroquial de Festejos Patronales Y el señor intendente municipal, don Sindulfo Benítez Arranca el viernes 4 de enero con el Gran Festival Y la Bandita San Salvador Sábado 5, la Gran Fiesta Oficial Con la Banda Tabaí, entre otros El domingo 6, la Serenata al Santo Patrono La Misa Central, Prosección Sortijeada en la Plaza 6 de enero La Gran Comilona Tradicional en el Tinglado de la Iglesia La Gran Corrida de Toros Seguido de la Gineteada En el local propio de la Asociación San Felipe 4, 5 y 6 de enero 25 de diciembre en el Departamento de San Pedro El miércoles 9 de enero Nuestro equipo de producción Viajará a la lejana Bahía Negra Gracias al invalorable servicio Que presta para estas comunidades El CETAM Servicio Aéreo Militar Y a la gentil invitación Del gobernador de Alto Paraguay Señor Mino Adorno Esta cobertura incluirá Una visita a todas las comunidades indígenas De la ribera del río Paraguay Desde Bahía Negra hasta Fuerto Olimpo Recorriendo el Gran Pantanal Paraguayo En el mes de enero Participaremos de la fiesta patronal De la ciudad heroica Piribebui En honor a su patrono Ñandiyara Guazú Gracias a la invitación De su intendente Señor Blas Manuel Gini Cristaldo También en enero del 2019 Volveremos a la antigua Tacuarán Ipacaray Que es una ciudad Que guarda mucha historia Para compartir Con Descubriendo el País Y los días 18, 19 y 20 de enero Estaremos en la ciudad De Laureles En el departamento De Ñembocú Por su parte La ciudad de Itacurubí Del Rosario Espera a las cámaras De Descubriendo el País Los días 18, 19 y 20 de enero Del 2019 En el departamento De San Pedro Bueno amigos Así hemos recorrido Y hemos viajado Por un Paraguay maravilloso Espero que haya sido El agrado De todos ustedes De todo lo que hemos hecho Este año Y lo que vamos a hacer El próximo año Y nosotros Como siempre Nos encontramos A las 13 Y también La repetición De los domingos De 6 a 7 de la mañana Gracias A la RPC Y feliz inicio De semana Y felices Fiestas Para este año Y el año Que se inicia Felicidades Blanca Marín Presentó Descubriendo el País Descubriendo el País Descubriendo